hola qué tal cómo están los saludamos con gusto ahora desde tula hidalgo en este centro ceremonial donde los invitamos a ver las ruinas de los toltecas y el palacio de quetzalcóatl acompáñenos en esta parte estamos apreciando el cuatepantli o también conocido como el muro de serpiente veamos como la piedra está totalmente grabada continúa en esta parte el muro de serpiente justo frente al muro de serpiente se encuentra este otro grabado con distintos animales en la parte de abajo y la figura de quetzalcóatl en el centro tenemos aquí los restos de lo que fuera el palacio de quetzalcóatl en la parte posterior del palacio encontramos igualmente restos de lo que fuera en la parte trasera de el palacio parte frontal del palacio encontramos lo que fue el centro ceremonial más importante tenemos aquí algunos restos de lo que se le considera ahora como el palacio o edificio quemado tenemos aquí lo que fue la banqueta sur del edificio denominado palacio quemado vamos a empezar con el palacio vamos a ver vamos a ver Esta es una vista general De el edificio quemado Ahora vamos a acceder al centro ceremonial más importante Vamos a acceder ahora a la pirámide por estos escalones Como siempre la recomendación que se da es nunca subirlos o bajarlos de frente Sino de ladito En la parte superior del temple encontramos estos atlantes Que representan guerreros toltecas Por supuesto estos no estaban expuestos al aire libre No estaban a la vista de las personas Porque son soportes del techo Que actualmente por supuesto ya no existe En esta toma presentamos de forma general y de vista panorámica Lo que era el espacio donde se jugaba el juego de pelota De forma panorámica presentamos ahora lo que fue el castillo de Quetzalcóatl Y el edificio quemado Tenemos aquí el acceso a la pirámide principal Al centro ceremonial Y en la parte de enfrente Un basamento prehispánico más Y con estas imágenes nos despedimos Con estas bellísimas imágenes de los atlantes Recuerden siempre darle like y recomendar Lo mismo denle clic en la campanita para las notificaciones Recuerden todos los domingos a partir de las 3 de la tarde Estamos subiendo video y compartiendo alguna información Muchísimas gracias Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!